La Secretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Pueblos Originarios realizó una agenda de trabajo en donde comenzó el día de ayer con una muestra en Río Grande, en el Centro Cultural Yaganes. El día de hoy hubo una ceremonia ancestral, también se realizó un conversatorio a las 18 horas. El día de mañana, jueves, vamos a estar en Torbín, en el Lola Kevha, a las 4 y media de la tarde, va a haber un conversatorio y una muestra. Y el día viernes se va a poner la muestra en la Secretaría de Derechos Humanos, en San Martín, 6.55, a las 11 de la mañana. Esta muestra está el artista que realiza la muestra, que es un fotógrafo que une lo que es los dos genocidios, como fue la campaña del desierto y fotografía de la ex ESMA con la última dictadura militar. Este fotógrafo nos va a dejar esta muestra y va a estar a disposición de la Secretaría de Derechos Humanos y de toda la población que quiera que podamos transitar con esta muestra a lo largo de las instituciones o lugares que sean de relevancia para los pueblos y sobre todo para empezar a visibilizar o seguir visibilizando lo que vienen realizando los pueblos originarios y poder visibilizar los derechos que se les fueron arrebatados en un momento y que hoy se siguen pidiendo por los derechos de los pueblos. Vecinas y vecinos que quieran acompañar a este reclamo, a estas ceremonias, a estas actividades que se van a realizar, ¿tienen que inscribirse en algún lugar previo o es simplemente con participación libre? Y la otra pregunta es, ¿dónde se puede ver el cronograma de todas las actividades que se están pautando? Las actividades son libres, gratuitas, están al servicio dado de toda la población que se quiera acercar. Nosotros estamos siempre en San Martín, 6.57, en la ciudad de Ushuaia. Y el cronograma y la agenda se puede ver en nuestra red, en la página del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.